muy buenas amiguetes ojerosos jueves 20 de octubre dos partidazos para esta noche pero antes vamos a hacer un súper breve repaso a lo que nos dejó la jornada de miércoles madre mía boye 12 partidos se presentaban prácticamente todas las franquicias dime muy rápidamente qué es lo que más te llama la atención de estos seis primeros partidos se resumo rapidísimo banquero tiene pintaza a pesar de la derrota tiene pintaza me quedo con el desastre de los nets igual sigue todo igual no ha cambiado nada convencimos y oye quiero alabar también a los pelitas quiero alabar lo que hicieron creo que tiene buena pinta ese equipo muy bien salió muy bien falló que no había estado sin jugar toda la temporada pasada sí y desastre de miami también lo quiero ahí apuntalar si loury y compañía pues abajo y qué te llamó a ti la atención de estos seis partidos bueno me pareció muy buen partido entre memphis brisd y new york nicks pero yo creo que aquí hay que destacar sobre todo el descalabro de ben bernagets contra unos yutas jazz muy sacrificados muy voluntariosos un banquillo que se le caen los puntos casi 70 puntos el banquillo de esos jazz así que ojito que igual tampoco quieren tanquear demasiado y luego ese partido entre fénix sanz y dallas mavericks remontada de 22 puntos de los sanz mucho ojo mucho ojo a esto ahora sí visto lo que más nos ha llamado la atención vamos con los dos partidos de hoy pues comienza la noche con un partidazo bueno los dos son partidazos el primero filadelfio contra milwaukee filadelfia ya ha jugado contra boston lo pongo ahí no fue no fue el mejor estreno la verdad dejaron cositas ahí que no que no nos terminaron de gustar me voy a intentar quedar con lo positivo sobre todo la vuelta de james harden con confianza incluso eso le flotaron él flotaron de tres al principio dijo a que me flotas pues te meto los triples y me gusta la verdad porque creo que hace falta que jardín esté a nivel no sé si a nivel en pipí pero a buen nivel no para que el filadelfia de un pasito más también rescato a maxi me gustó bastante maxi pero claro al final perdieron el partido entonces hay que buscar lo negativo que pasó para perder el partido pues mira lo primero la última clave que pongo ahí pérdidas pierden muchos balones 14 pérdidas y sólo 16 asistencias que así complicado la verdad es complicado además pérdidas tontísimas a envid yo no sé qué le pasó a envid que lo otro comentabas ayer en pitch todo el mundo decía que iba a estar motivado que iba a estar bien no sé que envid estuvo si termina con un 20 25 15 no creo que fue pero no fue su mejor partido no fue su mejor partido un poco apático en defensa también lo vi un poco flojo no sé qué le pasó a envid como es primer partido bueno vamos a darle ahí un poco cuartelillo y la defensa pero en general de todo el equipo en boston un momento que entraban como quería no sé insisto no sé si es el primer partido o es el plan que tienen los sixers este año pero es una plantilla que a priori puede apretar mucho en defensa y tiene que construir las bases desde ahí yo no lo vi yo no lo vi esto desde el partido este contra boston por lo menos no lo vi y luego lo de la rotación lo pongo ahí pilla y tucker 34 minutos creo que se come detrás de teito un pílita que estaba ya con la lengua afuera cybul por ejemplo te juega 24 segundos un especialista defensivo tú estás viendo que están destrozando a tu equipo por dentro o fuera por todos lados no sé yo creo que aquí dos rivers tendrá un poquito no que mirar el tema rotación no me convencieron los sixes la verdad aunque insisto me quedo con lo bueno que es jardín y maxi no sobre todo se enfrentan a mil walk in primer partido de los bugs bajas importantes no está el amigo path no está amigo middleton esta baja es yo creo que es muy importante entonces la rotación se queda bastante mermada muy cortitos para ganar hoy mi walkie que tiene que hacer janis nivel mvp janis contra filadelfia lo suele hacer bien suele pelear el rebote y conseguirlo vimos que boston a pesar de no tener a robert williams dominó el rebote muchas fases del partido porque no lo va a hacer mil walkie no entonces vamos a ver janis no la versión que da pero en teoría la zona tiene que ser no sé si suya pero debe tener ahí bastante ventaja ese vuelo ya ni está que ir en beat lópez eso va a estar bastante interesante para estar peleado si que aprovechen el perímetro no sólo ya ni por dentro no yo creo que todo el quinteto de mil walkie y algún reserva es que te pueden tirar de tres todos en holiday allen matthews el propio janis lópez catapulta lópez entonces a ver si lo aprovechan sobre todo porque vi mucho tiro de boston liberado en contra filadelfia mucho tiro liberado lo que pasa que no entraron por eso se quedaron en un 35 o por ahí y lo último quiere un corre calles mil walkie backs no quiere un corre calles van a defender este año y no van a hacer lo que comentamos todos los días que es estos partidos que se van a 130 puntos que al final los pierden no por tanta pasividad defensiva no sé qué vamos a encontrarnos la verdad con mil walkie backs yo por esa baja de middleton y porque me quiero quedar con lo bueno que vi de filadelfia que yo creo que tiene unas expectativas altas de este año le voy a dar un ligero favoritismo a los sixers pero un 60 40 no me sorprendería tampoco nada una victoria de janis y compañía bueno y otro equipo que se estrena es los ángeles clippers contra su rival de la misma ciudad los ángeles lakers que jugaron el otro día perdieron contra los warriors el resultado al final casi que fue lo mejor quinteto me he decantado por este mismo quinteto que que usó el señor ham con lonnie walker de alero en sustitución de austin rips que es lo que yo pensaba que iba a ser así que de momento me mantengo así por parte de los clippers nada el quinteto prácticamente de gala porque porque es que john wall va a salir desde la segunda unidad el titular será rey jackson paul george kawaii leonard creo que marcus morris e ibica zubach a mí me parece esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo el equipo más completo de la nba me parece que tienen soluciones por todos los lados un rival más a la medida para para los lakers eso sí creo que que al final pueden un poco pues si tú entras al golpe a golpe con los warriors seguramente te la pegues porque tú de anotadores estás fiables con lebron james con davis los warriors tenían muchas más armas y creo que aquí igual a los clippers tampoco les interesará ese ritmo tan tan frenético que usan los los jugadores de los golden state warriors así que creo que es un partido igual más igualadito más igualadito para para lakers un detalle que seguimos viendo lo mismo el año pasado que es horrendo es el tema de las asistencias y las pérdidas o sea si tú das sólo 23 asistencias en un partido y pierdes 21 balones no vas a ganar nunca esto es imposible es exactamente lo de filadelfia en filadelfia fueron 16 asistencias 14 pérdidas 22 de diferencia nada más así es imposible ganar imposible si es muy complicado prácticamente acciones individuales entre lebrón davis westbrook así es muy complicado entonces hay que tratar por lo menos las asistencias no creo que las vayan a subir demasiado pero las pérdidas hay que rebajar las no puedes perder 21 balones es una absoluta vergüenza perdiendo 21 balones repito vas a perder el partido mismos errores que la temporada pasada precipitación hoy hay que intentar bajar una marcha pensar mejor las jugadas que el equipo contrario no te haga tantos puntos creo que las cosas tienen que ir por ahí en los lakers el tema de los lanzamientos a canasta 47 tiros entre lebrón y davis lebrón hizo muy buen partido davis no estuvo del todo acertado la verdad no estuvo del todo acertado los números son buenos en cuanto a puntos pero para mí tiene que dar mucho más y a ver hoy en ese enfrentamiento con zubach a ver por dónde sale no el tema con con davis hoy sí davis a la vez creo que por dentro debería sufrir menos a la hora de defender no zubach es un jugador más que va a recibir menos balones entonces ahí davis puede estar más liberado a la hora de atacar vale entonces creo que debería hacer un mejor partido y la segunda unidad fue prácticamente testimonial la aportación fue un desastre la segunda unidad esta segunda unidad tiene que estar preparada para estar abierta y meter los lanzamientos liberados de tres el otro día había cero confianza en el tiro vamos a ver si están más acertados porque si no lo he dicho se la van a volver a pegar en los clipes tengo mucha curiosidad por ver el nivel de kawaii y paul george tairo lu los ha estado prácticamente pues protegiendo muchísimo en los en los partidos de preparación no les hemos visto apenas jugar no han pasado de los 20 minutos muchos partidos sin aparecer hay que ver si están bien todos sabemos que estos clipes partido tras partido van a ser absolutamente favoritos dos jugadores decisivos tanto en ataque como en defensa defender la pintura importantísimo los puntos de los leyes van a llegar por ahí hay que intentar concederles el perímetro están sin confianza incluso dejarles solos no porque hay veces que estás solo fallas y te quedas con menos confianza todavía esto le pasa ya no tiras más quizás por eso digo el tema de abrir cancha y proteger bien la pintura y esperar esas penetraciones de los jugadores de los lakers que por ahí es por donde seguramente más daño te puedan hacer o en transiciones creo que los clipes dominarán bien el partido así que no creo que tengan ahí ese ese problema y luego por supuesto ganan en profundidad soluciones lo he comentado john wall va a salir desde el banquillo luego tiene normal powell tiene a luke que si tiene el día pues también te la va a hacer esto es un equipo que tiene muchas más soluciones que el contrario yo por eso confiando en que quizás a ver incógnita a nivel de kawaii george yo le doy ese 60-40 a los clipes me parece que en un partido o sea en un inicio de temporada viendo que todo está como está ahora mismo yo le tengo que dar favoritismo a clipes sin haberlos visto todavía ya está aquí la previa de los dos partidos de hoy queremos voy y queremos otra vez agradecer agradecer la acogida al vídeo de ayer muchísimas gracias un montón de likes muchas subs también al canal así que seguid haciéndolo seguid haciéndolo porque vamos a estar por aquí todos los días todos los días por youtube vamos a estar esta noche en twitch última hora quien se viene señor boye señor andrés monje es un lujo sí es un lujo charlaremos de nevea con andrés monje sortearemos una guía de gigantes claro que sí y si no podéis verlo nos vemos mañana por aquí por youtube con más previas chao luego